Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este ya, su canal favorito, el vlog de Chuy. En este video vamos a hablar de un tema muy enriquecedor, un tema que la verdad he estado yo escuchando en días atrás, ya tengo como 15 días muy metido en esto de este tema. He escuchado tanto a psicólogos como coach de vida, como terapias y cosas así que escucho por las plataformas de audio y yo escucho mucho podcast, entonces pues básicamente este tema me pareció totalmente nuevo, tanto nuevo como para mí, pero muy enriquecedor porque la verdad es que yo creo que es algo que todos debemos de practicar y pues como ya lo vieron en el título del video se llama responsabilidad afectiva. Yo creo que más bien en este tema no tengo lo mínimo de un profesional, pero quiero más bien que sea una plática de lo que yo he escuchado, tanto que ustedes sepan lo que yo he escuchado y pues así poder generar una opinión y en base a eso pues obviamente aprender un tema más, aprender una cosa más en este tema que la verdad es que es muy importante mantener tanto como no solamente, bueno en este caso lo que yo escuché con todas las personas que escuché tanto psicólogos como terapeutas es que la responsabilidad afectiva no solamente es para parejas, es también como para amigos, para cualquier círculo, cualquier persona con la que tú tengas un vínculo afectivo. Esto de la responsabilidad social, les voy a leer el significado que aparece en este primer artículo que yo leí y fue donde me enganché con el tema, déjenme se lo leo, dice ¿qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva se basa en el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación de cualquier naturaleza. Cuidar implica escuchar al otro y acompañarlo teniendo en cuenta sus emociones. Sólo cuando somos responsables emocionalmente podemos generar vínculos sanos y duraderos. Este término implica tener en cuenta las consecuencias de las acciones propias en el otro y pensar en la pareja, en un amigo o familiar antes de tomar una decisión que pueda afectarlos. Pues ya lo oyeron, o sea básicamente se trata de ser un poco más empáticos con las personas con las que estemos teniendo este tipo de relaciones afectivas o relaciones de familia o ya sea relaciones de amistad, cualquier tipo de relación, pensemos dos veces en lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir, pensemos en las consecuencias de lo que estamos a punto de hacer o de decir para que no recaiga en la otra persona y pues obviamente no generemos este tipo de dolor o este tipo de incomodidad o este tipo de lo que sea hacia la otra persona. Yo más bien lo mantengo mucho en una relación, mini relación, la verdad es que estaba conociendo todavía a la persona cuando empezamos a salir y de repente pues él de alguna manera me dijo no se va a poder, no se va a hacer y ya, o sea literalmente solamente de un día para otro se cortó toda comunicación, se cortó, se gosteó como dicen ahorita, me gostearon y ahí es donde empieza este tema, este tema por eso yo lo busqué porque realmente quise comprender un poco más a las personas porque de un día para otro dejan de hablar que también lo he hecho, claro, no me escudo en el que me lo hicieron a mí porque yo también lo he hecho y también he tratado de no caer en ese bucle de ay me lo hicieron yo lo hago, me lo hicieron yo lo hago, no, no se trata de eso, a veces somos inconscientes en la forma en lo que lo hacemos pero básicamente este tema es muy nuevo, es muy actual, es muy de la psicología nueva que está en estos años pero sinceramente yo creo que este tema si tiene un impacto sentimental o un impacto psicológico muy fuerte en las personas porque realmente muchas veces no sabemos el daño que cometemos, el daño que hacemos o el, así digamos es una cosa tan simple, se enojó por cualquier cosa, se me dejó de hablar por esta cosa o cosas así o la verdad es que ya me aburrió y no lo quise hablar pero yo creo que debemos de ser un poco más conscientes en el hecho de cuándo lo hacemos y de qué manera lo hacemos porque nunca sabemos lo que puede impactar en otras personas o lo que puede hacer en otras personas y básicamente este pues estamos dejando a la deriva algo que que a lo mejor para nosotros no significó mucho pero porque para las otras personas se pudo haber significado muchísimo, es ahí donde yo comprendí y donde yo empecé a comprender este tema y empecé a decir si es cierto o sea es verdad no nunca nos fijamos en las emociones de los demás o más bien hay personas que así lo hacen claramente o sea yo también a veces digo no con todo sucede o no con todo el tiempo nos está sucediendo pero prácticamente hay veces que que por más que quizás por más que queramos ser empáticos o por más que queramos pues simplemente nos alejamos o nos damos la vuelta porque pues nos están causando una manera de daño y también eso está bien pero yo creo que en este tema se refiere más al hecho de que tenemos que ser un poco más responsables en cuanto a los sentimientos tanto de los demás como los sentimientos de nosotros para poder establecer un régimen psicológico y sentimental muy sano tanto para nosotros como para las otras personas entonces basado en esto pues yo investigué en este artículo que leí por primera vez y ya después me puse a leer y a leer y a leer bueno a escuchar escuchar y escuchar y también a leer porque pues es algo que a mí me gusta mucho leer de psicología leer de todo este tipo de temas los cuales pues a veces uno piensa que no son tan importantes pero realmente te das cuenta conforme te vas enterando y conforme vas escuchando a diferentes diferentes opiniones pues si te das cuenta que que es un tema que tiene mucha carga emocional y mucha carga psicológica para las personas que dejamos atrás en el pasado para personas que estamos por conocer yo creo que uno de los puntos más importantes de este tema es saber que tú estás preparado para tener cualquier tipo de relación ya sea amistosa afectiva o amorosa o cualquier relación familiar que tú digas estoy preparado para no hacer daño a los demás estoy psicológicamente bien estoy no sé estoy en un lugar donde ahorita generó paz y tengo paz y no quiero irrumpir en las vidas de los demás es ahí cuando pues tú ya eres más o menos responsable afectivamente o ya te haces responsable de lo que sucede contigo con tu cabeza ahí es cuando tú llegas con las demás personas y pues realmente demuestra si eres responsable sentimentalmente que si tienes este tipo de responsabilidad porque no tratas de dañar por dañar o no tratas inconscientemente de que las cosas salgan mal o que simplemente te vayas te alejes y dejes a la otra persona pensando qué es lo que pasó o qué es lo que sucede con con esto entonces pues básicamente este tema de eso va de eso habla quiero leerles los puntos que leí en este artículo para que vayamos juntos comprendiendo más a fondo este tema porque realmente tiene mucha información e información que cura literalmente porque si hay personas que necesitamos escuchar a veces este tipo de mensajes para podernos dar cuenta que que o hicimos las cosas mal o podemos hacer las cosas mal o o realmente pues tratar de entender que se pueden hacer las cosas mal y ya con esto que lees que escuchas o que tú ves pues ya te das cuenta que puedes hacer las cosas de mejor manera y no dañar a nadie entonces vamos a leer un poquito de lo que dice aquí se los voy a estar leyendo y lo vamos a estar comentando para tener una vida más feliz bueno el primer elemento que me marca aquí o el primer punto que me marca aquí es la comunicación asertiva se trata de uno de los elementos más importantes para ejercer la responsabilidad adictiva sabemos que hoy en día es complicado expresar qué queremos que nos molesta que sentimos entre muchos otros aspectos no obstante hablar de manera directa con claridad y honestidad es la solución y medida para prevenir conflictos y obviamente para superar conflictos porque yo creo que como dicen dichos de antes o dichos de siempre hablando se entiende la gente hablando de todo creo que podemos llegar a un a un punto de acuerdo y podemos y podemos generar una conversación sana y poner una conversación en la cual pues las dos partes o las partes que estén involucradas en este en estas en este tipo de eventualidades pues salgamos de una manera no como quien dice no respando los muebles o simplemente no haciendo daño solo por dañar o no o no no haciendo ese tipo de de no causar ese tipo de dolor y no causar ese tipo de de mal disgusto porque no muchas veces puede terminar en dolor sino que simplemente pues haces pasar el mal disgusto yo con esto me he dado cuenta que realmente a mí me puso muy muy loco esto me puso por eso empecé a investigar porque realmente empecé a cuestionarme ya hasta mi propio salud mental empecé a cuestionarme realmente seré una mala persona o realmente estaré mal yo por por algún motivo o porque las personas dejan de hablarme de la nada o porque me gostean como se dice ahora o porque realmente simplemente de un momento hacia otro ya se acaba algo que ni siquiera había comenzado que quizás comenzó iba muy bien y de repente se termina entonces básicamente yo creo que este nuevo responsabilidad que debemos de tomar con las demás personas es hablar siempre claro decir siempre las cosas que sentimos si no nos gusta si no nos apetece o si realmente no queremos estar con esas personas pues simplemente hablarlo y decirlo de una manera sabes que no me gusta tu comportamiento sabes que no me gusta esto y la verdad es que no me siento a gusto aquí yo creo que cada quien por su camino y pues así realmente podríamos tener una mentalidad más sana tanto nosotros como las otras personas y pues dejar las cosas en claro yo creo que a veces no se puede tanto hablarlo porque realmente hay cosas que deben determinar a veces de una manera muy abrupta o pueden terminar de una manera muy este diferente a la que nosotros quisiéramos pero yo creo que si tú pones las cartas bien sobre la mesa desde el principio desde el momento en que empieces a conocer a las personas yo creo que de ahí va a partir muy buena comunicación y va a haber muy buena relación y en base a eso pues obviamente si algo no te gusta o si algo no te parece yo creo que lo puedes cambiar en algún momento de la vida pero pues si si no se habla desde el principio si no tienes esto que se llama responsabilidad afectiva nada más llegas haces haces un desmadre como quien dice en la cabeza de los demás y te vas pues obviamente ahí es donde está que estás cayendo en este mal vicio en donde las dejas a las personas con más dudas o más monstruos de los que ya venían cargando y pues no está chido ir por la vida haciéndole daño a los demás o generando algún tipo de inseguridad porque como les digo a veces en mi cabeza pasó esa inseguridad de entonces soy yo entonces yo estoy mal entonces yo tengo que comportarme de diferente manera tengo que ser alguien que que a lo mejor no me gusta hacer pero por complacer a los demás tengo que hacerlo y no se trata absolutamente de eso se trata simplemente de que tú veas que en realidad las personas no siempre son compatibles las personas no siempre tienen cosas tantas cosas en común como se como se dijeron desde el principio como tú lo viste desde el principio yo creo que a veces por forzar las cosas también nos nos tratamos de comportar como no somos en realidad y eso lleva problemas más adelante porque en realidad uno se cansa de traer una máscara todo el tiempo tanto de felicidad como de soy la persona más divertida del mundo soy la persona más amigable del mundo soy entonces si no eres sincero desde el principio ahí es cuando va a generar este este error es como la bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y en algún momento pues obviamente ya no van las la vas a poder sostener o ya no la vas a poder frenar y ahí es cuando se va a generar tanto una molestia como para ti como para las demás personas que te rodean y pues obviamente yo creo que si si escuchamos un poco más de este tema de responsabilidad afectiva les recomiendo tres podcast se los voy a poner aquí porque la verdad ahorita no tengo los nombres a la mano pero aquí aquí se los voy a poner les voy a poner los links para que se vayan directamente y escuchen más de este tema porque pues obviamente como les digo yo tengo solamente una plática de amigos con ustedes realmente no conozco el tema a fondo a profundidad estoy tratando de leerles puntos que saqué de un artículo pero realmente no conozco el tema a profundidad y yo creo que escucharlo de un profesional a veces es mejor que escucharlo de tu amigo o de la persona que que solamente estás viendo en un vídeo porque realmente pudiera yo estar diciendo las mismas cosas que te va a decir el terapeuta o el psicólogo de del spotify o del podcast o del vídeo de youtube que tú vas a ver pero pues a veces uno dice no pues yo me prefiero hacerle caso al psicólogo que hacerle caso a este loco que solamente está hablando de de cosas sin pensarlo pero pues yo es totalmente aceptable porque les digo yo solamente estoy hablando desde mi punto de vista y estoy hablando desde mi opinión personal de lo que me sucedió y de lo que yo investigué y de lo que yo leí de lo que yo escuché simplemente les estoy compartiendo lo que yo escuché y pues básicamente eso es lo que quiero que ustedes compartan también con las demás personas o que básicamente simplemente digan ok entonces se trata de esto se trata de ir por la vida tratando de hacer un poco más pues sí más empáticos tanto empáticos como más responsables socialmente hasta con las personas que no vemos todos los días compañeros de trabajo o cosas así este muchas veces me han dicho a mí es que tú no sabes este lo lo que yo traigo cargando y todavía llevo al trabajo y estas personas me hacen sentir mal entonces me hacen sentir peor entonces seamos un poquito más empáticos con las personas que nos rodean y pues no es tanto que les tengas que hablar o tengas que compartir con ellos pero yo creo que una sonrisa o un buenos días o un cómo estás no hace daño decirlo y pues eso ya entra dentro de la responsabilidad afectiva porque estás siendo responsable tanto con tus sentimientos como con los de las personas que te rodean y pues ahí ahí se desenvuelve este tema el siguiente el siguiente punto no son muchos puntos ahora es que son tres puntos por eso me estoy así como que yendo a ideas que tengo o más bien de lo que escuché estoy tratando de retroalimentar este vídeo para que sea un vídeo un poquito larguito y no solamente sea un vídeo de tres minutos como los de tiktok este punto es muy importante porque aquí básicamente se asenta todo el tema este que les estoy dando y pues quiero leérselos que se llama considerar que cualquier acción tendrá una consecuencia este punto de la responsabilidad afectiva engloba todos los puntos anteriores o más bien todas las cosas anteriores que hemos platicado ya que tener en mente que cualquier palabra y acción va a producir una reacción en la otra persona por eso es indispensable saber cómo ser empático y detenerse a pensar si lo que estamos haciendo afecta o no a otros es exactamente lo que le estoy diciendo no pienses la que la responsabilidad afectiva se trata de actuar de manera perfecta porque es imposible más bien se trata de actuar y hablar con empatía y respeto de establecer acuerdos con la finalidad de respetar a los demás y en caso de equivocarse y provocar un conflicto ser responsables y asumir las consecuencias buscar una resolución positiva para todas las partes involucradas yo creo que este va junto con el vídeo pasado que este que dije de eso de pedir perdón yo creo que hacernos responsables de las de nuestros sentimientos y de los sentimientos de los demás yo creo que eso es importantísimo porque ahí es donde se va la se ve la madurez que tenemos o más bien se ve la madurez sentimental que tenemos de eso de decir sabes que me equivoqué perdóname y hacerlo en el momento o hacerlo cuando tú estés listo pero yo creo que las la aceptar tus errores es algo que habla mucho de tu madurez sentimental o de tu madre madurez mental este porque es algo que muchos no decimos o que muchos no hacemos este pero pues ahí es donde se engloba todo esto de lo que les acabo de comentar que básicamente lo que leí es lo que dije por eso les digo que estoy muy involucrado en este tema y si les sé porque he escuchado ya mucho para que pues obviamente mi opinión no sea en un caiga en un balde nada más de hay este loco está diciendo cosas nada más al azar no si estoy hablando desde un lugar donde conozco y de un lugar donde ya he tomado varios varios consejos de varias personas diferentes profesionales que obviamente todo lo que le estoy diciendo yo solamente soy como el canal de esas personas que lo dijeron y se los estoy diciendo ustedes aquí igual les voy a poner los links de esos podcast para que usted vaya y los vea y diga pues pues sí es lo mismo pero escucharlo de un profesional a veces es mejor como el último punto o más bien la última reseña que me tienen aquí es la importancia de la responsabilidad afectiva ya para terminar este tema dice así principalmente la responsabilidad afectiva nos ayudará a afrontar y superar conflictos con otras personas porque hay que tenerlo claro los conflictos no van a dejar de existir sin embargo la responsabilidad afectiva busca que se solucione y se supere en este contexto el conflicto no es negativo más bien hay que verlo como una oportunidad para desarrollar habilidades para manejarlo ahora que conoces la responsabilidad afectiva intenta ponerla en práctica en las diferentes relaciones en donde se paseas partícipe sabemos que no es nada sencillo sin embargo todas las relaciones implican dificultades y conflictos los cuales valdrá la pena manejar y superar si realmente tienes interés en dicha relación y les digo no solamente son para relaciones amorosas esto aplica para cualquier tipo de relación afectiva que tengas con tus primos con tus hermanos con tus amigos con cualquier persona que conozcas yo creo que debemos ser responsables debemos ser empáticos y debemos generar la buena onda como dicen o sea no podemos ir por el mundo tampoco solamente criticando tampoco solamente diciéndole a la gente en lo que está mal también hay que enfocarnos en lo que está bien para poder este generar un poco más de empatía y un poco más de de amor porque realmente si tú das amor recibes amor y así es donde todo va padre donde todo va cool entonces pues yo todavía estoy poniendo en práctica muchas de estas cosas no crean que ya soy un ser de paz claro que no todavía me equivoco y me equivoco horrores y trato de siempre pedir una disculpa o sea trato de siempre decir me equivoqué o trato de de poner las cosas en claro porque realmente uno nunca sabe cuando haces daño a las demás personas y pues obviamente estas plataformas para eso son para poder decir perdonen para poder decir lo siento con quien me he equivocado y con quien no me he equivocado y pues realmente estamos trabajando en eso no todos vamos a ser perfectos no todos vamos a ser la persona más responsable del mundo pero pues de eso se trata de que vayamos por el mundo siendo buenas personas siendo empáticos y siendo siendo responsables efectivamente entonces pues esto ha sido todo por este vídeo la verdad es que si va a ser un vídeo cortito espero porque no no he visto cuánto grabé este pero pues bueno yo quiero compartirles este tema y espero que les haya gustado y pues nada síganme siguiendo siganme suscribiéndose sigan dándome like y síganme comentando cosas lo que sea y pues nada les agradezco mucho que me hayan escuchado y visto y lo que sea y pues hasta luego bye